Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos que te depara el universo en este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que comentes los videos y los compartas. Si deseas una consulta personalizada, en la pantalla te estará apareciendo un número telefónico en donde te puedes poner en contacto conmigo o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, signo de Géminis, en la prosperidad nos dice el universo que mantengas la calma. Enfócate en tu familia, enfócate en darle a tu hogar lo que necesita, ya sea desde la estructura de la casa o bien a los integrantes de esta familia. Por el momento el negocio no está funcionando como tú lo deseas. En el trabajo las cosas no están fluyendo de la mejor manera. Necesitas alejar una energía negativa que está ahí rondando a tu alrededor. Esta es una persona mayor de unos 40, 45 años en adelante, que pues tiene el don del convencimiento. Entonces, esta persona lo que hace es que te contrapuntea en algunos puntos de vista que tú ya tenías planeados, cimentados en tu negocio o en tu área laboral. Entonces, ha llegado el momento de que tomes tus propias decisiones, pero también yo te recomiendo que esta semana descanses, trates de mantener las cosas como están, sin hacer inversiones, sin cambiarte de trabajo. No es muy buena semana por el momento. Eso ya lo veremos la siguiente semana, que es lo que te pinta el universo. Pero esta semana, en la cuestión de prosperidad, enfócate en lo que hace falta en tu hogar, con tu familia o en la estructura laboral y ten cuidado de esta persona que está ahí como acechando y está creando un conflicto en el entorno del negocio o el entorno laboral. En el mensaje angelical nos dicen estos maravillosos seres que ha llegado el momento en el que te concentres. Trata de concentrar, de hacer una lista en la cual vas a ir poniendo cada uno de los puntos que vas a resolver o necesitas darles una solución. En el momento en el que tú te concentres, comiences a darle solución a todos y cada uno de los puntos que necesitas limpiar, sanar o solucionar en tu vida. Todos los sueños que tú tienes de negocio, de familia, de éxito y de prosperidad se van a comenzar a dar en tu vida y esto te va a llevar a una celebración. Así que si esta semana empiezas a concentrarte en lo primero que hay que solucionar, eso te va a llevar a lo segundo, a lo tercero, te va a llevar a cumplir cada uno de tus sueños y al final de esta semana, signo de Géminis, vas a celebrar esa dicha, esa felicidad y hay proyectos muy sencillos. Esta semana se está enfocando a tu hogar. Hay que darle una limpieza general, es necesario una pintada, reacomodar los muebles para que toda la energía que se genera en tu hogar, que cuando tú sales es la energía que te protege, la energía que te hace sentir maravillosa, maravilloso. Entonces ha llegado el momento de esa reestructuración en el hogar para que todos tus sueños se lleven a cabo y celebres al final de esta semana, signo de Géminis. En el amor nos dice el universo que esta semana ha llegado el momento de que dejes a un lado todos los condicionamientos con los cuales tú estás acostumbrado a entablar relaciones. Ha llegado el momento de que renazcas, que te des nuevamente esa oportunidad de convivir qué es lo que tú estás haciendo con esta nueva relación. Deja esos condicionamientos porque ya te diste cuenta que en un pasado no sirvieron más que para afectar y terminar una relación que en cierta manera a ti te agradaba y te daba algunos placeres muy buenos, pero por tus condicionamientos todo se terminó. Esta oportunidad que tú tienes es una oportunidad de renacer, de salir de entre las cenizas, cambiar juicios y actitudes, la manera de cómo te comportas en esta nueva relación va a dar mucho que desear o le va a dar una idea a la persona con la que tú estás de cómo realmente eres. Entonces ahí es cuando esta nueva persona va a tomar una decisión si continuar o terminar. Así que debes de ser muy cuidadoso, cuidadosa, no que te comportes de una manera que tú no eres. No, simple y sencillamente cambia todo lo malo que venías haciendo en tus relaciones pasadas. Ya no lo hagas en esta porque si no entonces va a ser un ciclo repetitivo en el cual nunca vas a salir y nunca vas a poder tener algo estable. Si tú ya te encuentras en una relación de matrimonio, aquí te dice el universo que ya no condiciones a tu esposo, a tu esposa. Deja que las cosas se vayan dando, platiquen de una manera consciente. Recuerda que lo que tú vas a dar es lo mismo que vas a recibir. Entonces, aquí ha llegado el momento en el que tú te plantees cuáles son tus posibilidades de amar, de comprender y de tolerar porque es lo mismo que tu pareja te va a otorgar. En tu suerte signo de Géminis te dice el universo que el día de éxito y prosperidad es el martes. El número de la suerte es el 10 y el color que te va a dar esa concentración es el morado con azul y blanco en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti desde la energía de lanza de luz. Yo te invito a que nos comentes qué sucedió después de haber escuchado este maravilloso horóscopo semanal. ¿Qué se cumplió de estas predicciones que traigo para ti? Espero te haya gustado. Soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.